Bueno, gracias por venir hoy nuestra invitada en especial, ella es el señor Mateo, ella es regresada del pregrado de la Universidad de Bolívar en Física, una estudiante destacada de la Universidad de Bolívar, después hizo su doctorado acá y por supuesto también muy destacada en su doctorado, había hay una anécdota de que hace poquito quitaron una, en la cartelera del procurador aquí abajo, había un articulito de muy viejo, uno y menos, sobre cuando determinaron que había una galaxia, que era una galaxia. ¡Ah, este que es mayor! ¿En serio? Sí, pero recién, tenía años, y cada vez que yo pasaba por la gente está Cecilia todavía. Ella actualmente, bueno, no tengo, es posible que yo pueda nombrar todos los sitios donde ha estado Cecilia trabajando, sé que estaba en la escuela de Barcelona, en México. Cecilia, en Chile, en México, y bueno, actualmente ella es investigadora del SIDA. Bueno, muchas gracias, y perdí un poco porque hoy, sé que no es el día usual de los seminarios, pero hay que aprovechar los recursos al máximo, entonces como estaba de pasada por Caracas, y yo estoy en misión, por favor, de cuadrado de seminario para hoy, y entonces sí, bueno, aprovechar de contarles un poco sobre la investigación que yo hago en la estructura galáctica, y más aún promocionaria, y más aún promocionaria, y más aún promocionar el Programa Universitario de Astronomía. Entonces, bueno, esa es la parte del... Entonces, el resto que les quería contarles, parte de la Universitaria, es sobre el trabajo, una parte del trabajo que yo estoy haciendo en la estructura galáctica, en la NACIDA, y que, bueno, lo decía el titularismo, es enfocado a los datos que van a salir de la NACIDA. Entonces, como, o sea, para que se, era más que nada para que antes se tuviera una idea de una de las cosas en las que estamos trabajando a la NACIDA. Entonces, bueno, primero que es Gaia. La misión astrométrica de Gaia es una de las cosas más maravillosas que ha ocurrido y está por ocurrir en la astrofísica moderna, y que totalmente va a revolucionar, y no es exageración, nuestro entendimiento de la Vía Láctea en los próximos dos años. Gaia va a ser algo espectacular. Nos va a dar información en cinco dimensiones, o sea, los dos ángulos de posición, el paralaje, que es el reciclo de la distancia, y el movimiento propio, que es el monitor en el cielo, para un millardo de estrellas. Un millardo, diez a las nueve estrellas. Mil millones de estrellas. Muchas, muchísimas estrellas. Pero no solo muchas, muchísimas estrellas. Podría ser muchas, pero lo más importante, una de las cosas más importantes, es que son todas las estrellas hasta un cierto límite de brillo, porque es también un jevil. ¿Saben lo que es una manitura? ¿Saben lo que es eso? Sino que es una medida de brillo para el tren. Entonces, todas las estrellas, no es un conjunto preseleccionado por un comité que decidió que estrellas se iban a hacer para el tren. No. Todas las estrellas hasta ese límite de brillo. Lo que es la panacea total. O sea, creemos que hay como doscientos mil, ¿verdad? Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil. Y que aún es de estrella en la Vía Láctea. ¿Correcto? Bueno, era cien antes, pero por ahí vi que el número se llevó como a doscientos. Pero bueno. Más de tener que en la práctica. Ajá. ¿Quién dice esto? ¿Dónde era mi potencia de diez? Diez a la nueve. Por eso, lo que te quiero decir. El orden de diez a la diez. Es que el estimado es como dos. Es como doscientos. Y están viendo, exacto, el uno por ciento. Eso es el uno por ciento. Van a ver. De todas las estrellas de la Vía Láctea. El uno por ciento también. O sea, es una cosa loca. Sí. Creo que es exagerado en esta vez. Sí. Y una pregunta, Lucilia, porque dicen es, no van a discriminar. Si van a ver si tienen las nueve estrellas, sin discriminar, solo avanzando la virtud, al brillo. Sí. O sea, es un método hasta ese límite de brillo y van a observar todo. Y eso es en comparación con... No, la razón por la que estoy haciendo esa contación es que esto es una misión astrométrica. O sea, que va a dar todos esos ángulos que yo les dije con una precisión espectacularmente buena. Una razón preciosa que ya les voy a decir, este... qué significa eso. Que son muy buenos. Eh... El punto es que para... O sea, tener esa muestra de estrella con esa precisión, no hay nada que se le compare actualmente. No hay nada. O sea, la misión anterior, que fue el predecesor de Gaia, que fue la misión HIPART, que se lanzó a mediados de los 90, observó diez mil estrellas. Y claro, eran diez mil estrellas que no eran ni siquiera con un cierto límite de brillo. O sea, no eran todas las estrellas con cierto límite, sino era una preselección de estrellas en la visita solar, que eran lo suficientemente brillantes y bien comportadas, preseleccionadas. Y entonces, bueno, esas estrellas se midieron con una cierta... con una precisión exquisita, muy buena. Porque, de hecho, HIPARTCOM era como el estudio preliminar por poder lanzarse el grupo de Gaia. Era la prueba del concepto. Entonces, probaron que el concepto funcionó y ahora se lanzaron con Gaia, con Volcano. Entonces, esa es como la medida de comparación. Los hondos fotométricos, o sea, que se enfocan en... Yo mido la posición de la estrella más o menos bien y me mato en medir el brillo, en cuanto brilla en distintas regiones del espectro. Generalmente son así, como digo, hay un payaso. O sea, todas las estrellas están a un cierto límite de brillo. Pero entonces tú no sabes cómo se mueve la estrella. No sabes a qué distancia está. No sabes cómo se mueve la estrella. Y medir la distancia de la astronomía es... Entonces, Gaia lo que va a hacer es medir el paralaje trigonómico. Para esas 10 a las 9 estrellas donde se límite de brillo con una precisión buenísima. Entonces, información multidimensional para todo ese millado de estrellas. Y velocidades radiales para las más brillantes. O sea, la sexta dimensión también que no la vamos a tener. No para 10 a las 9 estrellas, sino para... Nada más como medio brillo. Solo medio brillo. Las más brillantes. Porque, bueno, la velocidad radial es mucho más cara. Tienes que hacer un espectro de alta resolución para poder medir el corrimiento de línea. Esa es una velocidad radial. Además, esto tiene... Digamos que de gratis... Observaciones muy tiempos. Porque el satélite está observando durante 5 años todo el cielo a repetidas veces. Entonces, para cada estrella, además de toda la información astrométrica, tenemos el brillo medido en 3 bandas grandes y en espectros de baja resolución entre 80 y 200 veces. Digamos que una mediana de 100 veces. ¿Por qué? Entonces, además tiene información del brillo y repetidas veces. Muy bien. Buenísimo. Entonces, para aquí está la información de la... de cuál es la precisión de la astrometría del corrimiento. 10 microsegundos de arco del sondeo. Y 200 microsegundos de arco por año. En el límite del sondeo. Y bueno, del orden de 1 a 10, dependiendo del tipo de kilómetros por segundo, en la velocidad radial para las células que van a tener velocidad radial. Entonces... Bueno, 10 microsegundos de arco suena que debe ser chiquitísimo. Pero... Pero el punto es qué tan chiquito realmente es este... Ese es el microsegundo de arco que lo voy a hacer en la próxima. Entonces, aquí hay un detalle que estaba hablando antes con José Manuel. Y que es súper, súper importante. Gaia es un sondeo que va a ser público. Y esto ha sido un punto de honor de televisión. Va a ser público desde el primer momento. No hay una mafia de Gaia que va a tener los datos por dos años. Y luego de que ellos publiquen todas las cosas. No. No. Como se dice con otros sondeo. Eh... Libera los datos y el resto del mundo. No. No. El primer data release de Gaia lo esperamos este año. La fecha no oficial es el 14 de septiembre. Pero va a ser en septiembre. O sea, 14 más o menos. Una semana o dos. Perdón. Va a ser en septiembre. Y ahí, bueno, ya que sale el primer data release, van a ir saliendo uno cada... Creo que son... Va a haber uno como seis meses después. A principios de 2017. Y luego uno cada año. Y... Son cinco años, me dicen. Entonces, todos los datos van a ser publicados en estas mesas de datos. Estos datos que dicen. Eh... Para toda la comunidad a la vez. Ya. Todo el mundo va a tener acceso a todos los datos. Desde que se empiecen a... A liberar. Entonces... Eso, obviamente, es buenísimo. Porque... Super democrático. Obviamente, los que estén más empapados con Gaia. Pues ya saben qué cosas esperar. Se van a mover más rápido con los datos. Etcétera. Pero no hay... Es un tiempo propietario en el que alguien tiene derecho a... A publicar cosas. Y luego es que no. Liberar. Entonces... Eh... Bueno. ¿Qué significan estos números de diez microsegundos de alto? Doscientos microsegundos de alto. Por ahí. Diez microsegundos de alto. Una pregunta. Eh... Este... ¿Cómo se compara eso? Yo no soy... O sea que... Pero... Es trivial. Este... ¿Cómo se compara con el... El observatorio ese todo? O sea que... Básicamente, ¿no? Sí, sí. O sea... Es lo que hace... También tiene la pregunta. Sí, sí, sí. Claro, sí. A ver... Howell está más... Eh... Dirigido hacia la parte de fotometría. Entonces... Howell tiene un campo que es súper chiquitico. Eh... Como... Me acuerdo si está donde tembló. Un... Pocos minutos de alto. El campo que puede ver en el cielo. Entonces... Uno puede hacer fotometría con Howell con una precisión exquisita. Y... Digamos... Para poder tener astrometría tienes que observar el mismo campo del cielo con mucho tiempo. Y... Digamos... Se puede hacer astrometría... Y hay gente que ha hecho... Astrometría muy buena precisión con observaciones repetidas de la misma zona del cielo vista con Howell en varios años. Pero es un pedacito. No es todo el cielo. Entonces... Eso se ha usado, por ejemplo, para medir... Eh... Las velocidades de los movimientos propios de estrellas en estructuras populares, en las torres monolanes... En... En... En cosas puntuales. Pero lo que tiene Gaia es lo democrático. Es... Todo... Hacer lo mismo... Pero... En todo el cielo. Y hasta ese límite de... De río. Entonces, por ejemplo, como hoy puedo observar... Dependiendo de que tan... Eh... Poblado estamos... Mil estrellas. Un par de milas de estrellas. En un pedacito... Del... Muy específico de cielo. Entonces, esto ya es... Llevar eso, pero a... A escala... A escala... ¿Qué te voy a decir? Y eso no te está ubicado más o menos. Ah... Perdón. El satélite Gaia está en el punto L2 de Lagrange. ¿Y dónde? En el punto L2 de Lagrange, que es uno de los puntos de... De equilibrio... Inestable en este caso... De... La Tierra y la Luna. Eh... Y está, si no me recuerdo mal... A la millón y medio de kilómetros. De la Tierra. Entonces, ese satélite se lanzó... Por ejemplo... En diciembre del 2013. Eh... Y ya. Está allá. Se quedó allá. Va a estar allá cinco años. Posiblemente dos o cinco más. Porque el combustible ha rendido un montón. Cuando se acaba el combustible... Se saca de ahí... Y... Ya. Pero mira... Entonces, estamos en un extremo de la Galaxia. Y hacia dónde está dividido... Ese conjunto de playas. ¿Centro de la Galaxia? O sea... ¿Las que va a observar Gaia? Sí. No. Todas. Gaia va... Está todo el tiempo mirando todo el cielo. Todo el... Todo el tiempo. Ya diseñaron el algoritmo para que pudiera barrar todo el cielo. Exacto. Entonces, Gaia... El... El satélite que estaba en la foto... Exacto. Ahí. Tiene dos telescopios. Que están separados... Eh... El campo de visión está separado por unos 120 grados o algo así. Eso está rotando alrededor del... Del... Del satélite. Entonces va barriendo todo el cielo en esta dirección. Y además va procesando. Entonces va mirando con dos ojos a la vez. Todo el cielo. Y en los cinco años va a cumplir todo el cielo. Unas doscientas... Eh... Unas cien veces. En mediante. Aproximadamente. Entonces... Pero... Al poner esa cota ahí que tú dices... Es un A más B... Solo la verdad. A ver... Gaia va a observar... Todas las fuentes puntuales. Ajá. Hasta ese límite de B. Por eso. La gran mayoría de esas fuentes puntuales. Por lejos. Son estrellas de Magallanes. Pero... Si se pueden ver estrellas de las nubes de Magallanes. Porque de hecho ya hay... Digamos... Una de las... Casos de verificación científica. Eh... Fue observar estrellas de Magallanes. Que son las estrellas variables. En las nubes de Magallanes. Claro. Eso ya está en el límite de distancia. O sea... Es medio suficiente para verlas. Entonces está como en el límite de los peores errores. Pero igual. Igual se ve. Entonces... Depende. Y también hay galaxias no resueltas. Entonces va a haber un montón de... Va a haber cualquier cantidad de sus productos. De Guasars. De Libres. De galaxias no resueltas. Que se ven como fuentes puntuales. Pero en realidad son estrellas de Magallanes. No sé si en eso no tenían nada. ¿Verdad? No. No. Ok. Entonces... 10 microsegundos de arco. ¿Cuál es el tamaño de una moneda de un bolibra? O un euro. El mismo tamaño. Puesta en la luna. Si uno toma una moneda de un bolibra. Y va y la pone en la luna. El ángulo que sostiene esa moneda. Vista desde la tierra. Esos son viejos. O sea que es... Re chiquito. Es muy chiquito. Por comparación. La precisión del par. Que era como un orden de magnitud. Un par de órdenes del magnitud mayor. Sendésimas de... Sendésimas de segundo arco. Punto cero, cero. Algo. Segundo. Eeeh... Migue 100. Y bueno. 200... Este... Microsegundos arco por año. Es como medir la tasa a la que le crecen las uñas a un astronómata. 20 veces en un tamaño de una moneda en un año. Es realmente una cosa muy, pero muy, pero muy, pero muy, sorprendente que se pueda alcanzar esa precisión para tantas estrellas. Que se pueda alcanzar la precisión ya es un logrograma así homogéneamente para todas las estrellas a ese límite de él. Por supuesto el centro de la galaxia va a poder ser observado con detalle y procedente. A ver, el centro de la galaxia es un problema. O sea, sí se va a poder observar, pero el problema es que Gaia observa en el óptimo. Entonces, como hay un montón de polos, en el centro de la galaxia hay mucha extinción, la luz es de lo más. Las de aquí, pues, quedan un poco en plana. Sí, exacto. Si no mira directo lo largo del disco, sino lo que se fuera. Las de aquí sí las puedes ver, ¿no? Sí, sí. Igual ahí mismo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, la pregunta siempre depende de cuál estrella, ¿no? Las más brillantes, por supuesto, las más brillantes. No sé. O sea, vamos a poder ver la estrellita cayendo con el acuero negro, súper vacío. Más o menos. Yo pienso que sí. Bueno, sí, pero no las que están ahí dándole vueltas al ángulo. No, por la extinción. Pero sí, la de arriba del plano, después de la pared, el polvo súper fuerte, yo pienso que ella eventualmente entraría. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Claro, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Lo bueno que es problemática del lado que están nosotros. Exactamente. Del centro de la galaxia. Exacto. O sea, de la mitad de donde nosotros estamos. Bueno, por acá tengo justamente un esquema de cómo es la vía, de cómo creemos la mayoría que es la vía láctea. La vía láctea es así, entonces el pulvo del que estamos hablando. El sol está conformado. O sea, a 8 kilopases del centro, el mismo en total tiene 16 con 20 kilopases. O sea, el sol, digamos, está por aquí. Obviamente, mirar así es poco eficiente porque en todo el disco y en el pulvo hay mucha extensión de vida. Bueno, entonces ver las estrellas que están del otro lado es difícil. Sobre todo las que están a baja de la altura, a un poco justo detrás de la altura. Todas las que están en toda esta parte que es el halo, eso sí se va a observar a estar. Sobre todo las estrellas más brillantes, más intrínsecamente brillantes, hasta cientos de estrellas más brillantes. Entonces, bueno, nada, o sea, ¿qué más quieres? Cinto, este... Información cinco dimensional para un millargo de estrellas. Bueno, todo lo que nos puede querer en la vida. Esto es pura galáctica. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas, algunos de los casos científicos de cosas que se quieren hacer con baile? Bueno, justamente estudiar la estructura y la cinemática de la vía láctima, un poco mejorada la dinámica de las estrellas. Un disco largo, etc. Bueno, no sé, por si acaso... Un disco que es donde está el 90% de las estrellas, en esto que se ve aquí donde están las razones pirales, el buco tiene como un 9% de las estrellas, y todo esto está inmerso en una cosa que es súper difícil de representar. En un halo, que si tuviera escala sería como una de este tamaño, como unos 100 kiloparsas, durante el 10, como 15 kiloparsas, donde hay el resto, el restante 1% de las estrellas. ¿El restante 1%? El restante 1%. No veo... Esa data es un costumbre, ¿no? Sí, sí, esto es una ilustración. Sí, por eso puse ilustración. Sí, esto no es una foto de la vía láctima. Esto es lo que saben también. Yo me imagino que... Sí, sí. Que medidas de materia oscura estaban en esos tres puntitos. En esos tres puntitos. Bueno, justamente allá abajo. Esto es una de las preguntas, de las muchas preguntas abiertas, que queremos tratar de responder con los comentarios. ¿Cómo es el halo de materia oscura? Es que ni lo use, porque... Si me decís, lo pongo... No, voy por ahí. Es difícil. El halo de materia oscura... No sé si te digan, pero yo solo hablo de estrellas. Sí, sí me doy cuenta. Me doy cuenta todo el tiempo. Pero bueno, todo eso, además, está en medio de un halo de que creemos que es de materia oscura, de que no sabemos de las cosas. Nos gustaría, por ejemplo, saber cuál es el potencial de ese halo. Para lo cual, poder saber cómo se mueren las estrellas en ese halo es absolutamente importante. Eso es lo que nos va a poder decir. Este... Bueno, cómo es ese potencial y... Contrastar eso con las diferentes teorías de... de materia oscura que hay en el día. Cómo está el músculo lunar del disco. Cómo afecta ese halo. Si afecta o afecta al disco. O sea, en materia oscura o no en el disco. Y bueno, cómo se llegó a ensamblar toda esta cosa. Entonces, bueno, lo que dijo el profesor, justamente, es una ilustración de lo que creemos en él. Lo que creemos hoy en día, que es la distribución de satélites alrededor de la Vía Láctea. Los sensores que tenemos aquí. Y estos puntitos diferentes son galaxias enanas que están... Galaxias pequeñas. O sea, hay mucha menor masa que la Vía Láctea. Que están orbitando alrededor de la Vía Láctea. Y estas son las nubes de Magallanes, que son los dos satélites más masivos de la Vía Láctea. Entonces, ¿cómo llegó a armarse toda esta cosa? Hoy en día creemos que las galaxias se forman jerárquicamente. Desde el comienzo del universo, poco después de la Vía Láctea. Por la presión de distintas galaxias pequeñas como estas. Que eventualmente dan origen a las galaxias gigantes como la Vía Láctea, Andrómeda. Entonces, el hecho de cómo se fueron montando los distintos pedacitos para armar una galaxia. O sea, como la Vía Láctea es lo que llamamos la historia de la Vía Láctea. Y esa es una de las grandes preguntas. ¿Cómo fue la historia de la Vía Láctea? ¿Se trago cinco galaxias y ya? O, no sé, diez a las ocho galaxias. Una de esas agresiones fue la Vía Láctea que tenía mucho gas y fueron muy tempranas? ¿O no? ¿Cuándo fue la última vez que la Vía Láctea se... Una satélite impresiva, etc. Y todo eso con la idea de decir algo sobre las teorías de formación de galaxias y el modelo cosmológico. Que tenemos no solo para la Vía Láctea, sino para el resto de la galaxia. Entonces, bueno, la idea es contrastar, mirar estos registros fósiles que hay en la red de la Vía Láctea en particular para tratar de inferir cómo fue que se formó. Entonces, esto que está aquí, que sale en la siguiente lámina que voy a explicar. Es la... una foto. Una simulación de la formación de una galaxia mundial. Entonces, se mete... ¿Por qué queda? Se mete la gravedad. En esto era solo N cuerpos así que no hay gas. Y se forma una galaxia como la Vía Láctea a punto de funcionar muchas galaxias pequeñas. Entonces, queda aquí todas estas bandas que vienen aquí, que es lo que llamamos corrientes de la Vía Láctea 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 de la Vía Láctea. En esa imagen, por ejemplo, ¿esos puntitos más densos qué serían? ¿Como estrellas o puntitos más densos simplemente? No, todo. No, eso... el color aquí es... lío superficial. Ok. Entonces, lo que es más brillante es más... ¿Ese puntito de arriba qué sería? Esos galaxias. O sea, el puntito de una galaxia... Perfecto. ...como decir... no te digo como la nube de Magallanes, pero ese sería como sanitario. Ok, ya va a ser un punto. Sí. Entonces, aquí los puntitos no son estrellas sobre la Vía Láctea. A lo más grande, estos serían los cientos y tantos gigafasas del área. Entonces, eso sabemos que ocurre. Hay evidencia de eso tanto en la Vía Láctea de que estas destrucciones de galaxias pequeñas ocurren y dejan esos rastros de corrientes del área. Eso lo hemos observado tanto en la Vía Láctea como en la galaxia de la Vía Láctea. En la galaxia de la Vía Láctea es más fácil de mostrarlo. Estas son fotos de verdad. De este trabajo. De tres galaxias. Tres galaxias esternamente cercanas. El halo viene a ser todo disto acá. Mientras más oscuro quiere decir que es mayor brillo superficial. O sea, es mayor luminosidad. Y estas cosas que ven aquí, todas las tierras, sí. Son corrientes estelares. Son corrientes estelares en los manos de esa galaxia. Entonces, eso es lo que queremos ver en la Vía Láctea hoy en día. Entonces, esto es muy lindo. La idea es hacer un sondeo de todas esas corrientes y de todos los satélites que hay en uno de la Vía Láctea para decir cómo fue la historia de la creación. Pero, digamos, se dice muy fácil. Entonces, aunque Gaia va a ser espectacular y va a dar un mirado de estrella, formación de cinco dimensiones, etcétera, etcétera, Los errores están, por más que la precisión sea muy buena, hay errores observacionales, hay sesgos, aunque, digamos, que... El hecho de que Gaia observa todas las estrellas hasta un límite dado de brillo facilita bastante el hecho de entender qué estrellas son las que están viendo en la Vía Láctea, pero el caso es que las cosas no son perfectas. Si yo hago un corte por errores, me voy a quedar con su conjunto complicado de estrellas, y entonces inferir propiedades físicas a partir de ahí es más complicado. Entonces, el punto acá es que los observadores son esos extremos, la espéritura de 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 la espéritura, o sea, los ángulos del cielo, el paralaje que no es la distancia, el recíproco de la distancia, y los movimientos propios, cómo se mueve una estrella en la espéritura de la espéritura, y la velocidad radial, en el caso de la arena. Pero generalmente uno piensa en distancia, velocidad, energía, momento angular. El problema es que para pasar de los observables a las cantidades físicas, las transformaciones no son lineales. Entonces, aquí por ejemplo, esto es la distancia con función del paralaje, la velocidad tangencial es la de los ángulos. Los ángulos tienen el inverso del paralaje, si además calculan la energía o el punto inmanular, empiezan a multiplicar cosas y uno sobre el paralaje al cuadrado. Y el caso es que si las transformaciones son no lineales, pues los errores se propagan de una manera que también es muy no lineal. Y ahí es donde se empieza a poner interesante, digamos, la cosa. Entonces, hay que tener esto en cuenta porque no es tan simple como, Cállame, da el paralaje de 10 a la nueva estrella, yo hago uno sobre el paralaje y tengo la distancia para esa estrella. No. Entonces, ¿por qué? ¿por qué no? Te muestro aquí un ejemplo de una simulación. Aquí hicimos una simulación muy facilita de un montón de estrellas en un cúmulo. Si fuera un cúmulo, tienen una distribución tanto en espacio como en velocidad que es la oceana. Y yo tomo ese cúmulo simulado de estrellas a una distancia de un kilopasso. Recuerden que les dije que el disco tiene como 20 kilopasso de diámetro. Según kilopasso llega a la vecindad solar. Son las estrellas que observo el plano. ¿Ven? Bueno. Yo simulo mis estrellas con mi distribución de océanos de velocidad aquí del interior. Ah, ¿sí? Y muestro aquí el histograma en paralajes y en distancia hacia el océano. Para esas estrellas. La línea azul es la verdadera, porque yo hice la distribución y no sé qué me puse. La línea amarilla es después de que pongo los errores observacionales de Gaia para las estrellas de secundaria. Así que tienen la distribución de luminosidades que tienen las estrellas en un cúmulo normal. Y por lo tanto, al yo ponerlas a esa distancia. Tienen un brillo aparente tal. Veo cuáles son las que me puse en Gaia. Simulo los errores y tengo otra cosa de ahí. Y bueno, ustedes dirán. Eso es muy bien. Porque la línea azul y la línea amarilla son casi iguales. Sí. Dentro de un kiloparcel que esencialmente va a ser todo perfecto. Pero un kiloparcel deja desinflacionar. Entonces, si ahora nos movemos a diez kiloparceles, una fuga de tamaño de diez kiloparceles. Fíjense que con diez kiloparceles llegamos al final del disco. O sea, que no llegamos a tener un volumen significativo de largo. La cosa se pone así. Azul sigue siendo lo mismo que ahora diez kiloparceles. Todas las estrellas están a diez kiloparceles de distancia. Y cien microsegundos de arco. Ah, aquí sí, bueno. Cien microsegundos de arco de paralaje. Y la línea amarilla es la distribución con errores. Similados de Gaia para las estrellas del diagrama azul. Y entonces ahí el mundo no dice nada. No se les parece nada. O sea, esto que está acá en el diagrama azul es la distracción que yo puse en la distracción real de distancias que hay en el cúmulo. Fíjense que ahora esto ocupa que son ciento cincuenta y tres kiloparceles. O sea, que incluso tengo paralajes negativos. Que directamente es uno de los primeros que piensa es una medida de valores negativos. La otra, que significa la distancia negativa. Pero esto es una cosa que es consistente con valores negativos. Y si yo ahora tomo cada uno de esos paralajes negativos. Y si yo procuro la distancia, tengo esto dentro de uno. Que claramente está secado. Entonces, el valor esperado. El valor esperado de la distancia, calumbrada, a partir del paralaje hacia el planeta. Es muy indicador secado. Yo voy a creer que las estrellas están más cerca o más lejos de las planetas grandes sean los terroristas. Y luego empieza, esta cola empieza a pesar muchísimo. Y eso a creer que las cosas están más lejos de lo que están. Y es que solo había esquirovasas. Y esquirovasas crecía un poco del volumen que realmente era la evolución. Sin embargo, aunque fíjese que aquí en la distribución de paralajes, aunque es mucho más ancha, el valor esperado de la distribución de paralajes coincide con el valor de los valores que sean los océanos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, mucho mejor trabajar directamente con paralajes que con distancia. Y si trabajo con distancia, entonces tengo que hacer todo un tratamiento estadístico mucho más sofisticado que el que tendría que hacer con el paralaje. Porque recuerden que yo no solo voy a tener una medida para cada estrella. Para cada estrella voy a tener una distribución. Porque vamos a tener del orden de 100 medidas por uso máximo. Entonces, trabajar en el espacio observable es muchísimo más fácil que en el espacio de distancia. También se puede trabajar en el espacio de distancia, pero entonces hay que hacer aquí, hay que hacer inferencias estadísticas para calcular la distancia a partir de los paralajes cuando los errores son mayores que 10 microsegundos de arco. Es un poco de escubito, pero para un estrella que esté muy lejos puede ser 30-40% de errores en distancia. Entonces, el espacio de observables es mucho más conveniente para el trabajo. Entonces, hay varias maneras en las que uno puede relacionar las observaciones que voy a hacer al final con modelos. Quiero comparar distintos modelos del área larga con las observaciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Digamos que la manera más, lo primero que no se le ocurre a lo que más se hace es que tengo mis observaciones, trato de alguna manera de pasar de mis observables con procedimientos estadísticos sofisticados y apropiados a cantidad física, o sea, distancia, velocidad, energía, momento manual, etc. Trato de corregir por los errores y los ecos observacionales. Esto solo se puede hacer para las cosas que tengamos, para el ágeo positivo, por las cosas que no tengan errores en paralelía del 80% o 100% de la idea. Y al hacer ese filtrado, entonces ya no estoy viendo todas las estrellas de los ecosistemas ni justo. Entonces, me estudié en mis observaciones, que tengo que saber modelar o compensar o corregir. Y luego de que haga eso, entonces ya, digamos que tengo propiedades físicas inferidas que sí puedo comparar directamente con el modelo. Esa es una ruta. La otra ruta posible es al revés. Yo tengo el modelo. Pasar al espacio de observables es el día. La formación de coordenadas. Y luego puedo simular los secos de errores observacionales que se simulan naturalmente en el espacio observable. Porque, digamos, el error en el paralaje, yo lo puedo simular naturalmente en el espacio observable. Y así, digamos, sus conjuntos de estrellas que yo pueda estar botando, los puedo simular fácilmente en el espacio observable. Hago esta simulación de errores y voto todo lo que tiene error normalmente en el espacio. Y luego me quedo con un catálogo sistémico. Un catálogo simulado. Luego es mentira que yo trato de hacer esto lo más sofisticado posible para que el catálogo simulado sea lo más realista y lo más parecido al observable. Y ahí es donde hago la comparación con los secos. Entonces, esos dos procesos se llaman procesos de diferencias inversas o de procesos inversos. Y esto se llama en inglés Fogart. Modelado único. Hacia adelante. Del modelo. Hacia los observables. Entonces, esto es mucho mejor. Porque esta parte yo la puedo hacer mejor. O sea, yo puedo realmente simular con mucho detalle los errores observacionales. Mientras que corregirlo, uno siempre como que le pica un poco así. Corregirlo. Compensarlo. Se hace. Entonces, trabajar, por eso el énfasis antes en trabajar en el espacio observable. Modelado directo hacia adelante es mucho mejor. Es mucho más conveniente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en México. Estoy trabajando, yo ahora, en un área particular del estudio de la formación de la vida. Entonces, en preparación a Gávez. Ya les dije que Gávez está tomando datos, pero todavía no han salido los primeros datos. Salen a finales de este año. Hoy hemos estado trabajando en herramientas para hacer catálogos. Y, por otro lado, probar las técnicas que luego vamos a usar en los datos reales para buscar distintos tipos de estructura de la vida. o estudiar distintos aspectos de la vida. Tratar de caracterizar lo mejor posible esas técnicas. Y, entonces, probarlas en esos catálogos simulados para ver qué es lo que obtenemos. Y llegar como hasta este paso del fuego armado. Esta parte todavía es lo que vamos a hacer. Pero ya está listo. Entonces, en lo que salga y gana, pues ya uno tiene la maquinita lista para ir metiendo los datos limpios. Y ya luego se encontraba un montón de problemas que no se había dado cuenta que sí. Que no se iba a encontrar. Buena técnica. Entonces, lo que les voy a gustar es que en el abstract puse que también les iba a mostrarlo el alabeo del disco. Y por mi cuenta que era demasiado ambicioso. Igual está la lámina de final puse aquí. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es enfocarnos en la búsqueda de corrientes estelares en el ángulo. Por esto que les dije que es muy importante entender cuál fue la historia de la depresión de la teoría láctica. Bueno, cuando nuestra galaxia queda más en la que podemos conocer en mejor detalle. Ninguna otra galaxia vamos a conocerla nunca con tanto detalle como podamos llegar a conocer la vía láctea. Entonces, bueno, el punto acá es muy simple. Encontrar corrientes estelares, que eso ya se ha hecho y se ha hecho bastante. O sea, el punto acá no es si en la vía láctea hay corrientes estelares. Si hay y conocemos del orden de 8 iguales. Esto es un icono muy famoso. Se llama El campo de los trenes. Era el título de una película. Era muy diferente. Y lo que se ve aquí es un campo. Esto es del sondeo fotométrico de Sloan. Es uno de los trenes del principio. Y los distintos colores quieren decir densidad y metencia. O sea, en mitad más brillante es mayor densidad de estrellas. Y distintos colores son distintas aún así. Entonces, ¿qué crema es? Estos que están marcados, que son excesos de estrellas. Aquí. Que son galaxias enanas. Estos circulos. Pequeñas galaxias catélicas. El principio es mucho más pequeña que el problema es. Y estos son pedazos de corrientes estelares conocidas en la vida. Y otras cosas que aquí. Cuando hemos entrenado y hemos entrenado también. Se nota mucho. Cosas más difusas. Que quedan cuando las corrientes estelares ya se han mezclado dinámicamente. Entonces, el punto ahora ya no es si uno puede encontrar o no corrientes estelares. Eso ya se. Hay muchas maneras de hacerlo. El punto es producir un censo donde uno diga. Mira, yo todas las corrientes estelares dentro de estos límites. Sea lo que sea que estos límites. Las conozco. O conozco el 80% de las corrientes estelares que están ahí. Para luego poder tomar las estelas que están ahí. Y tratar de decir. Ah, esto es una galaxia que tenía. 10 millones de masas solares. Y que fue acretada en el chip. 3. Y luego hacer como. El arroz. Cuántas. Cuántos bloques. Se comió la Vía Láctea durante su proceso. Para hacer eso uno solo. Uno solo se puede acercar a hacer eso. Si sabe. Cuáles son los límites de tensión y la longitud del sol. Lo que es un problema súper complicado. Porque todo esto son corrientes estelares que cubren todo el cielo. Aquí no sale la escala. Pero esto viene a ser como un terzo del cielo. O sea, es mucho. O sea, esto es una corriente estelares que cubre. Y está hecho el cielo. Entonces. Es complicado. Porque no es solo cuestión de. Simular una, dos o tres. Corrientes estelares y ver si mi método la encuentro. Esa es el primer paso. Ahora ya la cosa es que hay que simular todo el cielo. Toda la Vía Láctea completa. Todas las estrellas. Ponerle un brillo y etc. Entonces. Eso es lo que. Eso es lo que estamos haciendo. Haciendo. Entonces. En el 2011. Nosotros publicamos un método. Que se daba una asamblea en S3. Para buscar corrientes estelares en el halo. Y hemos estado trabajando justamente. En esto de entender. Y probar. Cuáles son los límites de detección del método. De la biblioteca. Y o sea. Cuántas de las corrientes estelares que yo pongo. Bueno. Perdita. Entonces. Esto de esta acá. Sería una corriente estelar simulada. Como por ejemplo. La de la relación anal de Sagitario. Se veía en la lámina anterior. Esto es un pedazo. De diferencia de Sagitario. La primera que se descubrió en la Vía Láctea. En el 94. En el 96. Bueno. Esta es una simulación dinámica. De cómo encontramos toda la corriente. De Sagitario. Vista desde. Como si eso fuera la esfera celeste. Que propitan del centro de la galaxia. Está como difícil. Está como difícil. Ver dónde está el bordecito de las bandas. ¿Verdad? El bordecito. Claro. Tienes una banda. ¿No? Sí. Sí. José Manuel. Ya se adelantó. Y ya le digo. Que esa corriente estelar. No tiene cualquier forma. Uno se podría imaginar. Que cuando una galaxia. Es acretada. Por la Vía Láctea. Podría dejar las estrellas tiradas. En este espacio. Pero no. Porque el halo. No tiene cualquier forma. El halo de la Vía Láctea. Inferimos. Porque las corrientes estelares. Son como son. Que es aproximadamente. Férico. ¿Por qué? Si el halo tuviera cualquier forma. Las estrellas quedarían reales. Si el halo es inférico. Imagínense que es. Exactamente. Férico. Tiene simetría. Férico. O sea. El potencial. Solamente. La distancia. Entonces. Yo le lanzo. Una galaxia. Esa galaxia. Conserva su momento angular. Y se mueve. En un plano. Siempre en el mismo plano. Fijo. Es en el plano. Es en el plano. Entonces. A las estrellas. No le queda más remedio. Que quedarse tirada. En ese plano. A distintas distancias. Pero si yo. Luego las proyecto. En esfera celeste. Entonces. Forman. Una banda. O sea. Un círculo máximo. En la esfera celeste. Esta es la estrella. Si el halo. No es exactamente. Férico. Sino que es. Aproximadamente. Un lado. Que. No va a ser. Exactamente. Férico. El plano orbital. Precesa un poquito. Si. Precesa a lo largo del. Enrededor del eje. De la simetría. Y entonces. Eso se embordona. Mucho. Y si. Estreganse adentro. De la simetría. Y. Elku. El punto es. Las. Corrientes celulares. Como la de sanitario. Que cubre todo el cielo. Nosotros la vemos. Y están en una banda. O sea. Que la ve. El halo. Sobre todo en la parte exterior. Más muy cerca de esto. es aproximadamente axisimétrico. Y el, digamos, la razón de los ejes es como 0.8 o 0.4. Entonces, justamente por conservación del momento humanitario, las estrellas de las corrientes estelares no quedan dispersadas en cualquier parte, sino que quedan dispersadas más o menos en una barra. Entonces, bueno, justamente la idea del método es utilizar ese hecho para tratar de encontrarlo. Entonces, en lugar de dividir el cielo, como por ejemplo aquí, en cuadraditos, este, grasitos del cielo, contar cuántas estrellas hay, o tratar de ver alguno de un exceso del cielo, y decir, ah mira, aquí puede ser que hay una corriente espilar, y trato de mirar en la otra punta del cielo, etc. La idea de acá es dividir el cielo en bandas, que son círculos máximos con cierto ancho. Y contar cuántas estrellas hay en esas bandas. Y eso operativamente es muy fácil porque es hacer el producto escalar entre el vector normal que define el plano de esa banda, dar una cierta tolerancia, y si el vector de posición junto a este vector es menor que un cierto ángulo, un cierto ángulo que es el ancho de este ángulo, entonces, digo, sí está dentro del punto. Y si la velocidad cumple la misma, cumple la misma condición, entonces, digo, bueno, esa estrella está en esa banda y se está moviendo por él. O sea, además, tengo el criterio de la velocidad, me desarrollo de un montón de estrellas que ocurren cada vez poca soledad, pero que no se van a seguir moviendo en el plano de esta banda, por esa banda. Y esa es la idea, yo soy muy curiosa para mí si cada uno se espalda, muy simple. Pero una de las virtudes que tiene la norma de la frase es que se pueden escribir estas cosas, no lo voy a mostrar, pero las escribí un poco para que no sean en términos de la velocidad y la distancia, sino en términos de paralaje y de los movimientos propios, y con eso evitamos todos los errores que ya les conté, los ceros que aparecen cuando hacemos el cúmero para el ángel, etc. Entonces, organizamos esas transformaciones no líneas. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo se hace la luz en la práctica. Uno tiene presumiblemente la corriente estelar y tiene un montón de estrellas de fondo que son del ángulo disperso, en el curso donde se están moviendo en cualquier dirección, los palitos aquí dan la idea de la dirección de la luz en cada estrellas, y entonces uno toma un cúmero más, un cúmero más fino, un espector normal, y para cada una de las estrellas, todas esas están ahí, y cuentan cuántas tienen ese producto escalar en la línea anterior, menor que esa, esa tolerancia. Tómale que esto son dos grados. Esto está exagerando el cimo para que se vea claramente el hidráulico. El ancho de la banda no es tan ancho como se vea, son uno o dos grados. ¿Porque esto lo termina el ancho de la banda? Ajá. Lo que determina el ancho de la banda es qué tipo de corriente estelar. Si tú estás viendo un sistema que tiene una dispersión de velocidades muy pequeñas, como un cúmulo monstruo, que es muy localizado en el espacio y las estrellas están bien amarradas, la dispersión de velocidades son cinco o seis kilómetros. Eso te produce una corriente estelar que tiene medio grado máximo de ancho. Una galaxia enana es mucho más grande, es más difusa, más debilmente ligada. La dispersión de velocidades es mayor y entonces produce corrientes como estas, que tienen un par de grados de ancho. O sea, un par de grados. Un par puede ser un enero o un enero. Entonces uno toma esto y luego vamos viendo el vector normal. Un par de grados y va contando cuántas estrellas hay asociadas a ese par de grados. Y hace un gráfico. Un gráfico de los polos. Donde grafica con un polosito, cuántas estrellas hay asociadas al vector normal. Entonces este punto está también haciendo la puntica del vector normal. Entonces luego uno va moviendo esto. Y aquí hay un gráfico grande. No puede saltar. Y produce ese mapa. Entonces imagínense que voy moviendo la flecha y voy llenando. Voy llenando todo esto y cuando justo tomo una banda que coincide una corriente estelar, en este caso ve que hay muchas estrellas que ahora se han vendido un rojo, porque esas son las que están asociadas a la flecha. Entonces ahora tiene muchas más estrellas. Tiene un pico en ese mapa del postero de la flecha. Entonces aquí azul es como que es 20 estrellas. Rojo son del orden de 800. Esto es un ejemplo directivo. Los números en la vida real van a ser del orden de 10.100 en ese plano. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, vamos a hacer esto con un catálogo simulado, como ese que les mostré en la segunda lámina, que da el fondo negro con los estrellas de la galaxia en el azul. No sé, no sé, no sé. Simulamos las incertidumbres de Gaia, le aplicamos nuestro método, y como sabemos que fue lo que metimos, vemos que es lo que recupera. Entonces, tomamos estas simulaciones, que son unas simulaciones súper famosas, que son las simulaciones de acuarios, unas simulaciones muy altas a resolución, las simulaciones muy en el cuerpo, en las que se simula la evolución desde el principio del universo, con toda la cosmología y toda la expansión del universo, se generaba metida en la gravedad, etc. Son simulaciones de N cuerpo, sólo con gravedad. No hay ácido, puede ser peado. Y entonces, ahí queda por ejemplo lo que sería el halo, esa es el halo A2, una de las simulaciones que nosotros usamos, y que son tipo vía láctea en el sentido que tiene la masa de la vida láctea. ¿Qué tanto se parece o no a la vida láctea? ¿Qué es la prevenida? Entonces, no sabemos todavía qué tan... Esa distribución de los puntos que ustedes ven aquí, tenemos un punto clarito, señores 3, es que la oscuridad es proporcional a la densidad, entonces en donde el sitio es muy oscuro, aquí hay muchas especies. Estos son galaxias, galaxias generadas de esas que, si hay otras personas que salen aquí. Estas son corrientes esterales. ¿Podemos estar usando la luz? Estas son corrientes esterales. Estas, sí. Más otras que no se ven. Pero, ¿y el centro? ¿Es difícil de ver el centro? El centro es imposible. El centro es imposible, porque el tiempo dinámico aquí es mucho más grande. Es decir, una galaxia da la vuelta muy rápida, y entonces se van saliendo las estrellas y se van mezclando, y ya no distingue ninguna por la estrella. Entonces, fíjense en la escala. Esto es un 300 kilómetros. Todo el lado son 300 kilómetros. Entonces, fuera de los 20 o 30 parces internas, esta parte, donde ahí sí que no tenemos vida. Fuera de ahí, es donde uno empieza a ver realmente corrientes esterales que sobrevive. Entonces, bueno, tomando estas simulaciones, que son muy alta resolución, otras en las que sí se simula la física del gas, pero no son mediana resolución, porque la física del gas es súper complicada. Entonces, son 5 a los rectos y 6 a los rectos. 6 de los rectos. Tomamos todas las estrellas que están ahí, las pintamos, ponemos su color que debería tener, como siempre la temperatura, la luminosidad intrínseca que tiene que tener. Sabemos a qué distancia está cada dos. Ponemos el sol aquí, de 8 kilómetros. Un disco digital. Aquí no hay disco, son simulaciones solo de átomos. Las ponemos cada quien con su distancia y su velocidad. Sabemos el brillo que tiene, circulamos entonces proporcional al brillo, o errores observacionales. Decidimos si Gaia la polvera o no. O sea, es muy débil, si es más débil que viste la botana. Si no, quedamos. Y con eso tenemos finalmente el catálogo, no, catálogo, catálogo simulado de Gaia, para cada uno de esos 5 a, en acuerdo, el 6 de las estimulaciones y del de la dinámica de gas. Entonces, aquí además hay un grado más difícil, que es que estas son simulaciones cosmológicas autoconsistentes. Es decir, las galaxias se forman solas, se ponen las perturbaciones en el cielo al principio, las materias en el cielo, las materias en el cielo, y todo evoluciona en los 3 equipos del universo solos con la realidad de Aram. Las galaxias se van mezclando, a la buena de Dios, digamos. Lo que significa que yo no sé nada sobre el potencial. O sea, no hay ninguna garantía de que el potencial es, primero, no es fijo ni de casualidad. Y no hay ninguna garantía de que es, este, es férico, y que no es simplicable, no. Entonces, hasta qué punto se cumple realmente la suposición que les dije al principio de si el halo es más o menos férico, entonces, entonces, esto es particular. Y el punto es justamente que sí encontramos que se pueden, se pueden identificar con este método. Lo que significa es que desde hace tiempo, el halo no es muy diferente del férico. Tener una, un reche con un signo, porque es muy bien atento, si son más de diez mil años, la edad del universo es 3. El halo ha sido razonablemente parecido a férico, y entonces, las corrientes estelares, en efecto, no son cualquier cosa. Y las podemos encontrar. Entonces, esto es un ejemplo de cómo queda el catálogo asombrado de Gaya para un tipo particular de estrellas, que es un descanso, una limón, roja, limón, específicamente. Y los puntos grises son todas las estrellas de Gaya por observar, si la vía late fuera con esa grancia. Los puntos amarillos son todas las estrellas que van a tener errores de un movimiento propio mejores que el 50%. Menores al 50%. Y los puntos rojos, las que van a tener velocidad radial y su error va a ser menor a 100%. Se ven que la cosa se va encogiendo cada vez. ¿Por qué? Yo observo todas estas estrellas con una precisión fija en microsegundos de arco, pero a esa distancia las estrellas se están poniendo un par de cientos de kilómetros por segundo. Y entonces, el error relativo que representan esos 200 o 200 microsegundos de arco, se traduce en un error que puede ser mayor de 100 microsegundos. Pero aún así, fíjense que la gran mayoría de las estrellas van a tener movimientos como razonablemente. Entonces, bueno, justamente una de las... la ventaja principal es que el método trabaja directamente con las estrellas observables. Y utiliza tanto las posiciones como los razonamientos propios de forma global, porque están viendo todo el cielo a la vez. Entonces, en cada celda del círculo máximo están metiendo estrellas de todo el cielo. Y las velocidades radiales son opcionales. Si las tienes, se meten. Si no las tienes, no se meten. Y con eso fuertísimo. Todo el trabajo. Entonces, aquí, esto es como un resumen de cómo es todo el proceso. Aquí, cada color significa que cada estrella vino de un vector menitor diferente, o sea, una galaxiana diferente. No alcanzan los colores para cientos de galaxias distintas que luego terminan combinándose en ese halo completo. Esto es todo el mismo, el halo antes, el acuario, en el final. Tú me dices, digamos, en términos de, creo que de esta simulación, cada punto es una galaxia. Cada punto es una estrella. Ahí hay toda una historia en la que, digamos, no solo lo hace, lo hace la gente de espiritual. O sea, las simulaciones, como en ese caso, ya estaban hechas. Ya estaban hechas. Este, estoy viendo la hora y con la mano, yo decía, esa no es la hora que está ahí, no es la hora correcta. Este, es la media hora. no me digan, no me digan, no me digan, no me digan, No, 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 estoy bien, ya para las dos, ya casi tenía, faltando la mujer. Este, bueno. Digamos, ellos hacen las simulaciones en el cuerpo, que son materias puras, y luego convierten a materia oscura a estrellas. No, son diferentes tipos, son diferentes tipos de objetos. Hay estrellas, hay gas, hay galaxias. No, en estas no hay gas. Eh... En la estrella de gas, pero en estas no hay gas. Pura estrella. Entonces, aquí, digamos, en el anterior sábado, estos son pequeñas galaxias. Ah bueno, por eso. Claro, y esas pequeñas galaxias están conformadas por unas tantas estrellas. Sí. Ah. Que pueden ser, este, mil estrellas. Exacto. Exacto. Ok. Exacto. Exacto. Porque lo que yo veo son estrellas y el método funciona con estrellas. Entonces, con las posiciones revolucionarias de la estrella. Entonces, eh... Bueno, la idea es que esto, que es el alo completo de la galaxia, se transforma en este mapa, el cuadro de los pueblos, donde cada pico de estos, corresponde a una corriente escalar diferente, y, o a una, no sé, de la galaxia. Cecilia, eso no lo está haciendo tu softwarecito de Python que tienes por allí, ¿verdad? ¿O sí? Por aquí va a salir la coña de, este código está disponible en Python. Qué bonito está el gráfico. Ah, pero... Está muy bien. No, no, sí, sí. O sea, la idea es que, todo el método que les conté ahora, está ya publicado, y además, hay un código en Python público, cualquier persona que no sea yo, la conoce, y está documentado. A ver, cuando, por ejemplo, llegas a 20, 60... No, en realidad, acá hay que usar la cosa, más de 20. pero no hay suficiente tiempo de antena para transferir los datos a la Tierra. Sí. Gaia resuelve todas las estrellas de esta magnitud 21 y medio. Algo así. Pero, eh, ya en 21 y medio no puede estar seguro de que las tienes todas bien resueltas, sobre todo en el centro de la galaxia. A ver, observa, no puede estar bien resueltas. carbs. Eh, y además, cada vez que tu ganas una magnitud, duplicas el número de las estrellas. Entonces, a magnitud 20, 10 y a la 9, si yo gano una magnitud, si yo hay una magnitud, si yo hay una magnitud 21, hay una magnitud. Conclusión, necesitas el doble de tiempo antes de tenerla esta, para transferir los datos. Porque, no, digamos, no es que caiga toda una imagen como en los sondeos, normales de tierra, y luego tú puedes procesar esa imagen, sino que el satélite hace la detección ahora. Entonces lo que no se observó, no se observó. O sea, si el límite era 20 y ahora esa dice, no chicos, hay más plata, hay más tiempo de antena, se pueden traer toda esta magnitud 21, el primer año es la segunda. Porque hay una memoria limitada. O sea, en algún momento se habló de ampliarlo hasta 20.7, pero no pasó porque no, no es cierto. Pero tengo técnicas estadísticas, ¿no? Desde aquí en la Tierra, ¿no? No, porque es que no te puedes traer el mafato. O sea, lo que Gaia hace es que tiene la imagen del CCD donde están las estrellas. Y entonces, la imagen es la estrella, y Gaia se da cuenta donde hay estrellas, pone una cajita, hace la medida y se trae los datos de esa cajita para acá. Correcto. Si esta estrella es más débil que el límite que tú pusiste de 20, no hay cajita y los datos no se traen listos. Ya. O sea, puede haber la sensibilidad y puede estar en ti la estrella, pero simplemente el algoritmo no... Ay, y está. Está. Y el algoritmo no la recogió, no la mandó. No la registró porque, cuando tú sabes que esa no te dio buen tiempo de antena, no te la vas a poder traer. Entonces, la estrella es por debajo del límite prefijado. Hay un rango más, es que Gaia la esta 20 ya no, hay un rango más. Y se podía extender hasta 20.7, capaz que lo va a seguir en el curso. No sé. Pero no está probado todavía. Entonces, y... Ya. Ya. Lo tanto, si se pierde, se pierde y... Entonces, bueno, esto es como se ve el asunto, como les decía, el mapa ese de corteo, de polos, en esas bases, lo máximo, para un rango completo. Sin errores. Esto es como se ve, con errores. Entonces, hay picos que no están, los picos se deforman, se estiran, etc. Pero hay unos que todavía no son recuperables. Entonces, se hace la detección de los picos en ese mapa. Aquí cada color es un pico detectado diferente. Y luego, bueno, cada uno de esos corresponde a estrellas. Esto es como si, el mismo halo que tenían antes, yo lo viera en el cielo. Ascencio recti de estimulación. La típica me jugaba la típica de la típica. Esto sería el plano de la típica de la típica. Y entonces, yo puedo luego mirar cuáles son los picos que contribuyeron a cada uno de sus picos. Para poder decir cuántas de las corrientes estelares que yo sé que hay ahí, porque es una simulación, cuántas, yo las recuperé en alguno de las típicas. Entonces, cada uno de sus colores corresponde a la típica. Por ejemplo, este azul. Y este pico. Acá. Y aquí hay otra ganaxia. Esa es 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 otra ganaxia. Pero ya tenemos la estadística de qué es lo que recupieramos y qué es lo que nos da. Entonces. Y el código que hace todo eso. La definición de los mismos. La última parte del análisis no, porque eso obviamente es más guay, que es, bueno, qué cosa considero yo que se recuperó y que no, cuántas estrenas tenía, y graficar, por ejemplo, estos son variantes físicas, masa de la galaxia de Berchín, los puntos que dice son todas las pequeñas galaxias que se tragó durante el proceso de formación esa, la galaxia para transformarse, aquí están los datos de las, de los seis a los diferentes, y los puntos de colores son los que recuperan, mientras más robo, mejor recuperan. Entonces, y los que son vacíos son cosas que no tienen estrellado separado. Obviamente eso no se podría recuperar por una limitación del tensio y del tensio. Obviamente aquí no hay ninguna separación discernible entre lo que yo recupero y lo que no, porque son variables físicas. Puedo tener una galaxia que tiene una órbita muy bonita, muy circular y de una corriente estelar bella y preciosa, que estaba muy cerca y la puedo detectar muy fácilmente, o puedo tener lo mismo pero a una distancia grandísima y entonces casi no tiene estrellado observable. O sea, aquí yo no puedo esperar que se vayan a separar las cosas naturalmente. Mientras que en un plano de observables directos, que afectan al método de reflexión, sí. O sea, esto es el ancho de, el ancho observado de cada corriente estelar, y esto es el número de estrellas. El cociente es el número de estrellas sobre el fondo típico en esos mapas de estrellas. Entonces uno quiere decir que el número de estrellas que hay en la corriente es más o menos el mismo del fondo. Y solo de aquí en adelante ellos pueden recuperar algo. Pero dense en cuenta que hay que tenerlo todo a la vez para poder saber cuál es el fondo, porque todo el ancho se formó a la corriente estelares. Entonces, en ese sentido es que es complicado. Entonces todos los puntos de colores, mientras más rojo y menos, son las cosas que recuperan. O sea, en este plano hay una frontera donde yo puedo decir, bueno, de aquí para allá es donde yo recupero las cosas. ¿Cuántas recupero? Más del ochenta por ciento. Entre el ochenta y cien por ciento. La mediana es lo que le escuchamos. Y lo hacemos con dos tipos de estrellas diferentes para estudiar cómo cambiar los procesadores, etc. Hasta aquí. O sea, hasta aquí es el paper en el que estamos por publicar ahorita. Y lo bueno viene después. Lo que yo quiero saber es cómo hacer para echar la película para atrás. O sea, para, con esto, decir cuánta masa fue agretada en distintos momentos de la organización. O sea, en mi panel, yo lo he hecho. Y esa es la pregunta. O sea, ahí es que viene lo bueno. Pero el punto es que, bueno, ya esto lo tenemos caracterizado. Ya sabemos muchos de los problemas que nos hacen con los datos reales. Sabemos que en México tenemos una frontera clarísima. que además, no lo expliqué acá, pero sabemos dónde tiene que estar. Si yo sé cuántas estrellas hay en el fondo, te digo dónde está esa frontera. Independientemente de la luz que tenga. No tiene ningún parámetro de luz. En conclusión, no depende de qué simulación hice yo o de lo que voy a hacer. Si la simulación se parecía o no se parecía. O sea, en la vida real, yo voy a hacer mi mapa de conteo de polos. Veo cuántas estrellas hay en la mediana del fondo. Y voy a saber dónde está parámetro esa frontera. Porque depende de cuál fue el ancho que yo puse en el fondo. Y de que la escala es la más estrella que existía en el fondo. Entonces, bueno, lo bueno viene ahora. Entonces, bueno, estas son las conclusiones de qué tipo de satélites recuperamos, que más, así, que son similares a las galaxias menos masivas de las satélites clásicas de la gloria láctea, y que pueden haber sido apretadas hace muchos, hace 5 años, como decía, más de 10 años. Y estamos esperando. Para poder aplicar el método no lo podemos hacer en septiembre. Vamos a esperar con el segundo a la tarde de enero, porque necesitamos un método pronto. Pero no solo el segundo a la esperada de 2020, que es cuando se acaba el 2019, que es cuando se acaba el Sombro Rápido. Entonces, bueno, nos dejo con unos mensajes más importantes, que son los resultados. Los datos ya vienen en septiembre, y a partir de ahí van a empezar desde hace 2 años, y van a ser públicos, 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 públicos. En general, nosotros con las corrientes de la gloria láctea, hoy en día encontrar cosas no es lo suficiente. Todo el mundo encuentra cosas. Todo el mundo encuentra gracias en nada, corrientes de la gloria, como los jóvenes nuevos, como los jóvenes nuevos. Lo importante ahora es hacer censos, bien hechos, entendidos, límites, y acartizados. Y para eso, los catálogos en el mundo son súper importantes. y trabajan con mi pasión. Eso es todo. Así que se tienen conmigo. Gracias.